¡Canada de la Día! Bienvenidos a otro video para mi canal, bienvenidos a... ...segundo día de los juegos de Booktube. Ehhh... Hay un reto para este día, que más difícil que el anterior, el primero fue más o menos fácil. Y es hacer un cosplay, cosplay literario. Cosplay es disfrazarse de un personaje. A veces es de anime o otras cosas, que es de un personaje literario. Yo sinceramente nunca hice un cosplay en mi vida. Y tampoco pienso hacer ahora nada guay. Voy a hacer algo muy, pero muy, pero que muy, muy simple. Para participar en algo de retos. Porque el premio no me interesa, porque los libros... ...la trilogía de Javier Ruiz Castro y Manu Cabajo, yo ya la tengo. Encima tengo dos de ellos firmados por él, por Javier y Manu. Así que no me interesa. Así que... El reto... Lo voy a hacer simple. Tengo acá la... Remeda de campamento mestizo. Que me la voy a poner. Me voy a quitar los anteojos. Y aquí tengo... Una lapicera. Que podía ser la espada de Percy. Se la destapo. Si fuera contra corriente, saldría la espada. No sé dónde se la pone Percy. Se la tenía un bolsillo acá y se la ponía o... Pero bueno. Eh... Ese va a ser mi cosplay. No voy a hacer nada más. Porque... No me interesa este reto. No me interesa ganarlo tampoco. Pero bueno. Quería participar de alguna manera. Así que... Va a ser eso. Lo que sí les voy a contar es cómo van mis lecturas hasta ahora. Eh... Como primera lectura... Yo... Había un libro que estaba diciendo que no llegué a terminarlo para el martes. Y lo dejé como el séptimo libro. Pero... Yo vi que varios hicieron esta trampita de terminar un libro que tenía empezado. Así que... Yo dije si todo hicieron lo puedo hacer también yo. Y el libro que me terminé ayer fue... Winter. La última parte de las crónicas lunares. Este va a contar como el séptimo libro. De leer siete libros. Y... Sinceramente... Me encantó. Me encantó. Pero bueno. Yo... Simplemente este... Planeo leer los otros seis libros. Yo pienso que el reto de lectura lo voy a cumplir. Este... Pero bueno. Este es el primer libro que llegué. Y... Hoy también ya me terminé. Evangelion. Tomo doce. Que sigue las aventuras de Shinji. Y Misato. Que se está poniendo cada vez mejor la historia. Todavía... Estoy a dos tomos de terminarla. Y después me quedan dos capítulos y hago una obra para terminar de ver anime. Así que... Pero bueno. Muy bueno. Y bueno. Esta noche... Planeo empezar... Asylum. Y a ver si mañana para el fin de semana me lo termino. Y después me van a quedar todavía... Jero Brick World. Que voy a ver si también empiezo mañana estos días. Yo suelo leer a veces dos o tres libros a la vez. Lo voy a hacer para hacer todo esto más rápido. Y después me queda todavía... Media Guerra. Aristóteles. Y... Quizás haya... Haga... Haga algún cambio con respecto al niño infantil porque... Tengo acá el de... Pokémon pero... Yo sé que no me voy a leer todo esto. Por más que hay muchos dibujos y son puros ataques y descripciones de los Pokémon. Yo... No lo voy a leer. Y por ahí diga que lo leí. No lo leí. No quiero hacer tanta trampa. Así que voy a leer La Isla de los Perdidos. Que lo tengo por ahí. Que después... Cuando lo lea se los muestre. Que es de... La precuera de Disney. De Descendientes. Así que... Ese posiblemente sea... Sin mi vida infantil. Va a ser el único... Cambio que voy a hacer. Así que... Bueno. Esto fue todo por hoy. Y bueno... Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el día 3. Bye.